Nuestro proceso de limpieza de la unidad exterior del condensador cuando trabaja en modo frío vamos a pedir al camarógrafo que se acerque y al existente que esté atento por favor por cualquier solicitud ya sacamos el motor de este equipo siempre que nosotros vamos a hacer una limpieza se hace con este agente de limpieza que es el R141B que lo que me hace es sacar toda la mugre que me quedó del motocompresor roto afuera y como lo hace? bueno nosotros inyectamos el R141B por acá siempre por la línea de descarga y les voy a explicar por qué siempre por la línea de descarga porque ustedes sigan el recorrido del caño vamos a permitirme pasar de este lado y vengan por acá nosotros vamos a pasar el R141B con nitrógeno con un barrio de nitrógeno por acá va a venir a este sector y vean va a llegar al capilar entonces qué ventaja tengo en vez de mandarlo por descarga que es lo que habitualmente se hace y lo hacen mal que si el equipo está tapado tiene residuo en este sector lo va a destapar y por este sector los caños son más grandes y va a ser más fácil que salga así que bueno otro truco que les voy a enseñar ahora es el siguiente el R141B tiene que ingresar al equipo mediante gravedad uno lo tiene que sostener así va a caer el boteo y después en algún momento se va a llenar lo que hago yo es para ahorrar un poco de tiempo es inyectarle nitrógeno a la botella de R141B un poco tampoco mucho y hay que ser muy cuidadoso porque si no nos puede reventar después tenemos que tener dos botellas preparadas para que cuando el fluido salga por cualquiera de estas dos cañerías este descargue y no me enchastre todo acá el lugar después para que el 100% de la cañería esté limpia lo que hacemos es activar la válvula inversora y va a salir por el otro sector de caño que seguramente también tiene suciedad después también le podemos dar por descarga un poquito nosotros vamos a hacer, para que el video no sea muy largo vamos a hacer solamente una secuencia de limpieza y de hecho vamos a ver como sale el fluido R141 una vez que pasó por todo el circuito bueno acá lo que vamos a hacer es inyectarle nitrógeno a la garrafita con mucho cuidado, esto no es muy recomendable pero nos adquiriza muchísimo lo que es el trabajo siempre el regulador lo vamos a poner en 300 más o menos para que no salga con mucha potencia el nitrógeno esto es un barrido de limpieza no es que vamos a hacer una presurización para buscar una micropérdida ahí le inyectamos un poco de nitrógeno entonces el cartucho está con presión en este momento cerramos el nitrógeno y ya tengo presurizado lo que es el cartucho de 141B con un poco de nitrógeno me va a salir mucho más fácil bueno ahora vamos a empezar a inyectar el agente de limpieza del 141B al circuito vamos, acercate por favor con la cámara ese que está detrás de cámara me tenés esto vamos a abrir el manifold y este para que pase el nitrógeno al otro lado ahí lo que tengo que hacer es esto yo tengo que sacudir el 141B y a partir del manifold porque si no lo va a pasar de ningún lado ahí, acá acercate a la cámara el visor ven como se llenó el líquido el líquido está entrando dentro del circuito en este preciso instante una vez que tenemos una medida un poco considerable yo considero que con 200 centímetros cúbicos aproximadamente o un cuarto de litro ya podemos hacer el primer barrido es lo que yo considero cerramos el manifold este que es el que está conectado al nitrógeno cerramos este y yo ya tengo preparado el tubo de nitrógeno para inyectarle el nitrógeno para que haga el barrio correspondiente así que acercate tenés esto acá vamos a hacer un pequeño barrio de nitrógeno y vamos a ver por dónde sale aparente de este lado yo voy a tener esta botella y le vamos a dar ahí está saliendo todo el residuo que quedó del equipo anterior toda esa mugre me podía haber tapado el capilar así que por eso se tiene que hacer lo que es la limpieza con 141B vamos a acercarle a la cámara y miren lo que es un chocolate bueno este proceso nosotros lo vamos a hacer por lo menos dos veces más para que el circuito quede completamente limpio después una cuestión este es un secreto para ahorrar trabajo y ahorrar dinero muchas veces nos preguntan si podemos utilizar la misma cañería que estaba preexistente con un equipo de R410 este equipo es R22 y la respuesta es que no pero, pero si nosotros no desarmamos la unidad interior inyectamos 141B por acá por este sector le conectamos el otro caño el de descarga inyectamos 141B por acá y hacemos un barrio de nitrógeno como el que hicimos recién vamos a limpiar toda la cañería y vamos a dejarla libre de residuo y el equipo de R410 va a poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente con la cañería existente y eso nos hace ahorrar muchísimo trabajo y muchísimo dinero bueno, seguimos inyectando 141B vamos a volver a hacer otro barrido para ver cómo sale esta vez el residuo cerramos vamos a poner esta botella que está limpia para ver cómo sale el residuo en esta vuelta la vamos a comparar con el primer barrido que hicimos abrimos el nitrógeno abrimos el nitrógeno fíjense que ya sale un poco más claro apenas un poquito más claro pero ya es algo bueno, consultas, dudas y recomendaciones a veces hay cosas que yo me puedo olvidar y los colegas ahí están para remarcarme siempre lo que saben más que yo y algún que otro metido también siempre hay pero siempre que sea con respeto y buena onda no hay problema pueden comentar todo lo que quieran así que un saludo a todos y espero que les haya servido ¡Gracias! ¡Gracias!